Llevo varias noches pisteándome el dolor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas que quiero hablarte, solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelva a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti, y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Por favor dime que sí, por favor dime que sí, por favor dime que sí Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelva a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí, por favor dime que sí, por favor dime que sí Por favor dime que sí Llevo varias noches pisteándome el olor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas, que quiero hablarte, solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelva a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Por favor dime que sí, por favor dime que sí, por favor dime que sí Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelva a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Dí que sí, por favor dime que sí, por favor dime que sí Por favor dime que sí Llevo varias noches pisteándome el olor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas, que quiero hablarte, solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelva a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Por favor dime que sí, por favor dime que sí, por favor dime que sí Por favor dime que sí, por favor dime que sí, por favor dime que sí no lo vuelvo a hacer, porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedo con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti, y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedo con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que si, di que si, por favor y que si. Por favor y que si, por favor y que si. Llevo varias noches pisteándome el dolor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor, de bella desbloquea mis llamadas que quiero hablarte, solo dame un minuto pa' explicarte. No lo vuelvo a hacer, porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedo con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti, y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedo con el olor a ti, mi cama se quedo con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que si, di que si, por favor dime que si. Porfa di que si Porfa di que si Que la arregue, me equivoque Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que si Di que si Porfa di que si Porfa di que si Porfa di que si Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la arregue, me equivoque Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que si Di que si Porfa di que si Porfa di que si Porfa di que si Que la arregue, me equivoque Perdóname, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que si Di que si Porfa 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 di que si Desquistándome el olor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la arregue, me equivoque Perdóname, 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 no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extraño, por favor dime que si Porfa di que si Porfa di que si Porfa di que si Porfa di que si Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí, por favor y que sí, por favor y que sí Llevo varias noches cristiándome el dolor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas, que quiero hablarte, solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Por favor dime que sí, por favor dime que sí, que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer, porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí, di que sí Por favor dime que sí, 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 por favor dime que sí Llevo varias noches pisteándome el dolor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas que quiero hablarte, solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Y que sí, por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Que largué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí, por favor y que sí, por favor y que sí Por favor y que sí Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas, que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que largué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Por favor dime que sí, por favor dime que sí, que largué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí, di que sí Por favor dime que sí, 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 por favor dime que sí Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte que la regué Me pido que perdóname no lo vuelva a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí Dí que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Que la regué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Porque tengo varias noches sin dormir Por favor y que sí Dí que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por París que sí Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Dí que sí Por fa, dí que sí Por fa, dí que sí Por fa, dí que sí Que largue, me equivoque Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí, por favor y que sí, por favor y que sí, por favor y que sí Llevo varias noches pisteándome el dolor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas, que quiero hablarte, solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí, por favor y que sí, por favor y que sí Porfa y que si Que largue, me equivoque Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que si Dije que si Porfa y que si Porfa y que si Porfa y que si Llevo varias noches cristiando Tome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque, perdóname No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada Mi cama se quedó con el olor a ti Me sentir Es que no, 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 no Tengo outtamendor Y quiero menos Mi cama se quedó con el corazón ¿Es que te extraño, por favor dime que si No, 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 no Tengo tus vuelta Y quiero menos Y quiero menos Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí, sí que sí Por favor dime que sí, sí que la regué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella vez lo que a mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor y que sí Porfa di que si, porfa di que si Que la arregue, me equivoque, perdóname No lo vuelvo a hacer, porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que si Di que si Porfa di que si Porfa di que si Porfa di que si Llevo varias noches cristiando Tome el dolor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor Debe ya desbloquea mis llamadas, que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la arregue, me equivoque, perdóname Que la arregue, me equivoque, perdóname No lo vuelvo a hacer, porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que si Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que si Di que si Porfa di que si Porfa di que si Porfa di que si Que la arregue, me equivoque, perdóname No lo vuelvo a hacer, porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 No lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedo con el olor Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedo con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Y que sí, por favor y que sí, por favor y que sí Que la regué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedo con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedo con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Por favor dime que sí, por favor dime que sí Por favor dime que sí Llevo varias noches pisteándome el olor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedo con el olor a ti Mi cama se quedo con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedo con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Por favor dime que sí, 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 por favor dime que sí No lo vuelvo a hacer, porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti. Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí, di que sí. Por favor y que sí, por favor y que sí, por favor y que sí. Llevo varias noches pisteándome el dolor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor. De bella desbloquea mis llamadas, que quiero hablarte, solo dame un minuto pa' explicarte, que largue, me equivoque, perdón.